Yo no tengo novio, y tampoco pienso tener novio, así que no se ilusionen con lo que ustedes vean en redes sociales, porque yo no tengo novio, y tampoco pienso tener, y tampoco pienso volver con gente del pasado, así que eso, yo estoy en mi soledad, muy bien, perfectamente, me encanta estar sola. Estoy enamorada de mi soledad, así que porfa, no se, no se me ilusionen, porque yo no voy a volver con nadie, ustedes piensan, muchas cosas, ay, prendí mi soledad, no lo prendí hace como diez años, a ver. No se, 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 no Yo no voy a volver con él. Somos personas muy diferentes. Va a quedar explicaciones, pero yo no voy a volver con él. Eso. Y nada, puedo decir que ya no lo odio. No, ya no lo odio. Y creo que nunca lo odié. O sea, como que ya no hay, creo que ya no hay ni una diferencia entre él y yo. Pero eso, no vamos a volver. Por favor. Déjenme tranquila. Uno ya no puede rumbear tranquila. Porque la gente está loca. Ay, me habló. Una persona. Una persona. No. O sea, no vamos a ser amigos, pero ya no lo odio. Ya no lo detesto. Porque, ajá. Eso. Pero no vamos a volver y tampoco vamos a ser amigos. Porque, para qué o qué. Como que, innecesario. Pero tampoco estamos como, o sea, no lo odio. Puedo decir, eso es lo único que va a decir. Que no lo odio. No vamos a volver y tampoco vamos a ser amigos. Pero, no lo odio. Y ya. Eso es todo lo que va a decir. Y no se pasen rollo. Ni inventen películas en su mente que no existen. Yo estoy muy bien sola. Y tampoco ando buscando novio. Y tampoco volvería con alguien del pasado. Como que... Innecesario. Y ya. Ya está. Ya está. Ya. Dejen de preguntarme. Boludo. Ya está. Eh... 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 ... Eh... Eh...